Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Si eres nuevo a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisará cuando suba un nuevo video. También suscríbete a mi canal de FanDub, PopFanDub, y ve a seguirme en mis redes sociales. Por cierto, no te saltes los anuncios, así podré mejorar la calidad de mi contenido, tanto de audio como en edición. Bueno, si no es más, comencemos con el video y... ¡PLUS ULTRA! ¿Ya llevabas tiempo esperándome aquí o simplemente lo dices por decir? Recuerda que el de las reglas de aquí estoy yo y no tienes derecho a decirme nada. Te dije mi opinión o no, así que mejor cállate y mejor continuamos con esto. Puedes decirse que eres más tranquilo. Nadie nos va a molestar ni para estar presionándonos. No tendremos a la policía aquí... Mmm... Soplándonos en el cuello, si tal cual te estamos siendo yo. Así que no tengo ningún problema. ¿O acaso tú sí? Vamos, cariño, ¿qué es lo que te preocupa de todo esto? ¿Acaso te da miedo... ...jugar a... ...a hacértela inocente o simplemente... ...no lo quieres intentar? Qué estupidez, ni siquiera sé por qué quieres estar conmigo. Eres tan tonta, en serio. Pero este impulso de idioteza al querer, intentar quererme... ...solamente... ...estás siendo estúpida. Te lo diré de verdad. Pero no me quejo. En la compañía no me vendría nada mal en este momento. Así que acepto tu miseria amor por mí. Aunque es una estúpida obsesión. No cualquiera se obsesiona de mí de esa manera. No te preocupes. Todo resultará bien, cariño. Solo quiero saber algo. Quiero... ...que me demuestres... ...cuánto... ...me amas. Quiero saber... ...sí. Demuéstrame cuánto me amas. ...y ahí resolveremos esa estúpida situación. ¿Alguna vez... ...has sentido el impulso de darle de baja a alguien? Ya sabes... ...a lo que me refiero. No eres una santa paloma ni nada por el estilo. Encontré cosas en tu cuarto y eran sobre mí. Así que... ...es imposible creerte... ...una pizca de inocencia. Esto no va contigo. ¿Sabes a lo que me refiero, tonta? No recortaré tu rostro ni nada por el estilo. No aún. Sin embargo, pienso hacerlo con el paso del tiempo. Si logro... ...ver que en ti hay... ...un asesino serial como yo... ...quizás lo haga. Porque lo único que quieres es intentar sonreír, ¿verdad? Ya me está fastidiando esto, ¿verdad? Así que lo único que vas a hacer... ...es buscar a la víctima y traerla. Y hacer... ...carle de baja de la vida así tal cual como... ...yo lo puedo hacer. ¿Ok? Porque quiero que tú lo hagas. No... ...no estaré en la vida diciéndote... ...oye, asesina a esta persona. Tienes que hacerlo por tu cuenta. Apréndete eso de una maldita vez y ya... ...déjate de estupideces. Sé que soy un imbécil, pero de todas formas... ...tú eres la que está enamorada de este imbécil... ...así que te aguantas. Te aguantas toda esta estupidez, ¿ok? Ay, chica. Ay, no puede ser. Ay, peluche. Eres bastante tierna, pero... ...por dentro tu maldad puede ser impresionante. A veces todos nuestros demonios... ...simplemente tenemos que sacarlos a la luz... ...y hacer que la gente se dé cuenta de que esos existen. Créeme. Tú no le tienes miedo a los muertos porque ellos ya no pueden hacer nada. Tenle miedo a los humanos. Porque ellos aún están en este plano. Así que... ...así que... ...se supone que debes de tener miedo a mí... ...o algo así. Ah, no lo tienes. Bien. Ah. No lo tienes. Haré que lo tengas. Creo que es por eso que aún no he decidido darte de baja... ...por qué. Puede que... ...me pueda servir en algún momento. Te estoy entrenando y es lo único que necesitas saber. Bueno, de cierta forma... Ay, qué tonta. De cierta forma te... Lo único que estoy haciendo contigo es... ...bueno, entrenándote. Y... ...podría decirse... ...viendo si eres apta para poder quedarte como mi mujer. Sí, como mi mujer. ¿Acaso eso no era lo que tú querías? ¿O quieres llevarte un papel menos digno como mi amiga con derecho, mi amante... ...o cualquier estúpida amiga que te inventes? Ok, si solamente quieres estar conmigo... ...entonces ya te dije... ...dale de baja de alguien a la vida y ya... ...simplemente hazlo. Pero quiero verlo. Ahora la policía me está buscando y no quiero... ...esconderme tan bien en la ciudad. Así que solamente trae alguien... ...cualquier estúpido que tú quieras y hazlo. Cualquier persona... ...tienes derecho a ser tu madre, tu padre... ...eh... ...tu mejor amigo, tu mejor amiga, hazlo que quieras, no me importa. Trae a quien sea, pero solamente quiero ver qué tan apta eres para mí. Y créeme. Merecerás algo más que un simple y estúpido beso. Créeme, no confundo sentimientos con... ...cualquier mamada o lo que tú quieras. Créeme. 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 Que es lo que te convierte en un estúpido ser humano normal Podrás quedarte conmigo todo el tiempo que tú desees ¿Lo entiendes? Perfecto, no tendré que darte más explicaciones Así que quiero que saques toda esa locura que llevas adentro de ti Y has guardado durante todo este maldito tiempo No te preocupes por el que dirán Ahora eso nada va a importar Eso nada va a importar Lo único que importa aquí en este maldito momento soy yo Así que No te andes con juegos Simplemente si tu corazón te dicta Lavarle algo Un cuchillo o lo que sea, solo hazlo Ya no interesa Si pasas esto recuerda que serás Mi... Serás la novia de Jeff the Killer Entiéndelo y... Ya tráete a alguien No tengo que estar perdiendo mi tiempo Ya no tengo que estar perdiendo mi tiempo ¿Como tiene que estar perdiendo mi tiempo? Libro y Juárez Lo mismo con groups Es que lo mismo deो Es que lo mismo No te mutta No te importa Es que lo que tú